Emos nos cayó del cielo. Nunca es mejor dicho. Nancy siempre le llamaba a mi musical mother, porque antes de conocer Coro Madrid fue un suplicio. Nos invitaron a participar en la presentación de un disco por Caravanchel. En 2003, en una iglesia en Caravanchel, por allí. No era un concierto gospel, necesitaban un coro. Y en aquel entonces no teníamos muchos bolos, no teníamos mucha movida. Y daban, pues mira, genial. Nosotros hicimos nuestra parte del programa. Si la gente lo recordaba, yo fui la única persona en este evento que gritaba desde el principio hasta el final. Porque estaba saltando. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! Es lo que buscaba, es lo que buscaba. Y entre medias, pues se presenta un grupo africano. Allí estaba Emos y nos quedamos porque abiertos, viéndole y digo, ¿este de dónde ha salido? Cuando encontró a Coro Madrid con canciones que he hecho antes, vale, esta es la que buscaba, vale. Le llamamos para ver si podía venir y echarnos un cable. Se lo pedimos de forma muy tímida porque pensábamos, ¿qué iba a querer hacer con un grupo de blancos aquí cantando? Lo mejor que podíamos, ¿no? Normalmente gospel es algo con gente de bicolor. Había un contraste entre lo que tenía desde 2001 hasta 2003 con lo que vi y estudiaba. Con gente haciéndolo, con la misma, solo que no es la misma, no tenía este sonido, el mismo sonido de africano con este, esta cosa. Pero es casi el mismo nivel que buscaba, ¿me entiendes? Y me fascinó. Y bueno, aceptó, encantado. Yo creo que hasta estaba esperando, deseando que le llamáramos. En el año 91 es cuando empecé a cantar gospel y ocho años, dieciocho años. Y se ha creado en un contexto de música gospel. Eso es para empezar. Entonces transmite un estilo auténtico. Había una canción de John Piquet. Pensaba que lo puedo cantar porque no sabía que gospel es diferente de reggae. Porque me costó un año para aprender a cantar una canción de gospel. Y un conocimiento de poder improvisar, de su forma de cantar los solos con muchas melismas. Él a veces nos paraba, sobre todo al principio, decía, no, 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 un coro gospel no lo haría así, lo haría así. When you're going through pain, I'll leave me his hand. Ha ayudado a llevar el grupo a un escalón, el siguiente escalón, en cuanto a nivel de interpretar la música con libertad en el escenario. He knows, just what's best. Me costó mucho porque en reggae, reggae es más espontáneo, es algo que va. Pero este gospel es call and response y me costó dónde debe entrar, dónde debe salir, para que había esto la confesión que tenía. Porque no, a veces entro cuando no debo entrar y esto, por eso me costó. Los coros aquí, la tradición era música sacra. Y en latín, y cánticos a la Virgen, muy suave, o folclórico, yo qué sé. Pero de una cosa así tan en tu cara, en un coro, eso era como, wow, que la gente no tenía libertad para expresar lo que sentía. Ha sido una pieza clave no solo por el hecho de que sea buen solista, está cantando lo que de verdad su corazón siente. Siempre es una forma de poder expresar lo que sientes y también obtener mensajes de consuelo. Los climas que suele crear en los conciertos son muy parecidos o iguales que los que se puedan crear en una iglesia afroamericana. Pero porque él y su iglesia lo hace igual. Babayet, padre mío, padre mío, el lenguaje de África, mi África, nuestra África, la tierra de mis antepasados, mis abuelos, fueron llevados de su tierra a la fuerza. Otra vez puede cantar, this little light of mine. Es que hoy estás cantando como sientes muy mal, mañana estás confrontando a sí misma con, I'm gonna make it, you know. Vendidos por sus propios paisanos, a unos blancos sin escrúpulos. Puede ser que haya gente que a lo mejor lo canta sin saber lo que canta, pero el que lo canta sabiendo lo que canta, finalmente transmite mucho más. Solo Dios sabe cómo. Esta música es algo que sale del corazón. Tiene un guión, pero es un guión que se puede cambiar en el escenario. Y la improvisación forma una parte importante del estilo. Entonces, hemos, como venía de un trasfondo de hacer eso muchos años, pues lo veía con total naturalidad. He trabajado con otros solistas que se congelan, vamos. Es que le da pavor que de repente vas a otra parte de la canción y dices, no, 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 la canción no va así. Y dices, sí, va así porque así sale hoy, ¿sabes? Lo que hacemos en África es una cosa que los africanos siempre quieren imitar a los americanos. Misma canción, mismo tono, mismo riff, mismo... Hay que hacerlo igual, 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 igual. Es igual. El sonido español de gospel todavía se está definiendo. El primer coro gospel, de lo cual se tiene constancia, se hizo hace casi 20 años en Valencia. Luego hace 15, el coro de Madrid, luego otro de Zaragoza y otras zonas de España. Entonces, llevamos relativamente pocos años con el tema. Es distinto, es distinto porque puede imitar algo, pero no puedo transmitirlo como una persona que lo ha vivido. Se puede llegar a algo bastante digno, yo creo. Es como, ¿qué puedes esperar de unos japoneses haciendo flamenco español, ¿no? Pues a lo mejor pueden llegar a tocar y a cantar mejor que a lo mejor muchos, ¿no? Pero lo que es un culto de una iglesia negra de un barrio negro, vamos, eso es una experiencia que hay que ir sin reloj, ir con el tiempo libre y sin fecha ni hora porque eso puede durar lo que vaya surgiendo. Ahí el espíritu es el que manda y eso es una pasada. Como ellos, como les sale del alma, nunca, pero se puede conseguir algo muy cercano. Los españoles son como los africanos, siempre te conectan contigo si cosas van bien. Es que son públicos buenos. Son muy abiertos a gospel. Toca una canción antigua, de iglesia. Nunca vamos a sonar igual que un coro negro de Estados Unidos porque es que no somos eso y no se trata de imitar a los negros, tampoco. Se trata de interpretar el estilo dentro de nuestro prisma o nuestro filtro lo mejor posible por respeto al género. Yo creo que él también ha sido un poco lo que ha unido a la cultura, por un lado, africana. Lo afroamericano que pudiéramos tener por parte de Nancy, de la directora, de la gente que nos ha venido de allí y luego de los blancos blancos europeos del coro de Madrid. Entonces, él, al estar un poco en contacto con los tres contextos, pues yo creo que ha sido una pieza clave en ese sentido. Él ha avanzado y el coro ha avanzado. Entonces, los dos juntos han sido lo que ha hecho que tanto uno como otros lleguemos a estar mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!